hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas dónde está bitcoin en el ciclo bueno de momento hay gente que hace que estima que podría llegar a un millón de dólares en 2026 vale no nos quedamos flipados pero bueno sobre todo lo importante vemos aquí es que lo tenemos en 27.000 ahora mismo 27.050 está en máximos la dominancia de bitcoin a ver si encontramos el gráfico vale digamos que las altcoins se llevan la peor parte de toda la corrección y tenemos muchas altcoins que están en en caída y no tenemos aquí la dominancia a ver si vemos la dominancia las altcoins son una puta mierda entonces hay muchas que van a rebotar un por 10 pero porque antes han caído un 99% vamos a ver si vemos aquí la dominancia dominancia de bitcoin el gráfico de dominancia fijaos como la de bitcoin que estuvo hace tiempo en la zona de los 38 ahora está la zona 48 casi 50 por ciento normal quiero decir es que hay mucha mierda por ahí suelta con lo cual bastante normal que y sería más incluso si quitásemos te quitaría una puta vez las estable coins que no van empanada quiere decir no aporta nada al mundo a ver aportar al mundo cripto pero es como mezclar el mercado monetario con las acciones mercado monetario es el dólar el euro la libra perfecto llevas a un lado y acciones es bitcoin ethereum vaina xrp solana cardano y ya está te gusta más no te gustan menos nos quitaría ser 10 por ciento o 11 por ciento de estable coins ya está vale entonces la dominancia sube perfecto aquí este señor que no sabemos quién es el fundador de bitmex espera que alcance los 750 mil dólares evidentemente su negocio le va en él vale habla de la deuda habla de habla de cosas al final hay cosas todas esas cosas ya ya la sabemos crisis financiera o no a ver una gran crisis no a ver una no sé qué va a haber no sé cuántos o de si ya va acabando el puto mundo milenios y el mundo no se acaba yo tengo claro que el mundo se acaba el día que no te llegue la factura de la luz del agua del gas y del teléfono el día ese sí mientras tanto el mundo nos ha acabado vale y antes de llegar ahí que creo que tendremos el mercado alcista más grande de la historia sí pues puede ser o no o podemos tener la hostia más grande de la de la historia empiecen a ver saber qué puede pasar que hay una destrucción global tipo terrorismo generalizado en todos los países pues pues es más fácil que una guerra eso disturbios en parís disturbios en barcelona de estudios en madrid estudios en londres estudios en el cairo de estudios en los países happy flower a ver hay mucha gente que no tiene nada es decir no tiene nada que ganar y perdón no tiene nada que perder y ganar si estoy jodido y el resto está y hay un porcentaje de gente de puta madre pues que no que se jodan estamos todos jodidos a igualdad de jodidos yo estoy mucho más acostumbrado que ellos en eso tiene rato hemos acordado colectivamente que el gobierno está ahí esencialmente para intentar eliminar el ciclo económico pues nada es decir nunca deberían ocurrir cosas más en la economía y si ocurren queremos que el gobierno intervenga y destruya el libre mercado qué sucede cada vez que hemos tenido a una crisis que el gobierno interviene para y destruye el libre mercado el libre mercado no sea el libre mercado es una falacia porque al final nadie le interesa la competencia es decir todo mundo se protege de la competencia es que tiene que el sistema tiene que ser totalmente distinto pasa que no nos gustaría de cómo saldría eso pero bueno seguramente tendrá que ser todo como micro países pequeñitos pues funcionaría mucho mejor todo microrregiones llegar a alguno grande y diría me las como todas pues también verdad crear un mercado alcista masivo de acciones criptomonedas cosas que tienen una oferta fija quizás un productivo se entiende algunas ganancias eso es lo que pasará a ver aquellos que tengan algo interesante que ofrecer el gobierno no puede salvarlo todo no puede salvarla no puede simplemente imprimir tanto dinero como piensan para salvarse al fijar el rendimiento y precio de sus bonos colapso generacional bueno que esto va a subir mucho etcétera etcétera el bitcoin está destinado frutando entre 25.000 y 30.000 dólares este año a medida que nos acerquemos alguna perturbación si la economía crece a una tasa del 10 yo sólo estoy viendo un 5 no sé puede ser que el etf puede tal yo me creo más más bien los ciclos de inversión y el etf es lo único que había un trigger interesante vale entonces aquí tenemos las comparativas que es lo que queremos ver comparativas con patrones ya existentes la reciente oferta de bitcoin se hace eco del mercado bajista de 2022 de la capitalización realizada de la oferta de bitcoin el mes cierra el círculo ni puta idea una corte de inversores más especulativos de bitcoin sigue siendo objetivo objeto de escrutinio este año y como que viene a decir que tenemos un pequeño mercado bajista pues hombre de momento es lo que parece y esto vale escrito cual revela que la capitalización realizada de las monedas que se movieron la por última vez hace 20 entre 24 horas y un mes se ha desplomado vale o sea que hay en el corto plazo que son estas monedas entre 24 horas y un mes no predice nada bueno predice caídas perfecto vale dice representa monedas adquiridas recientemente antes de que se convirtieran en tendencias a largo plazo o sea con el negocio continuamente en el corto plazo así que nos viene a decir que hay una posibilidad de mercado bajista en el corto plazo y que pueda caer dice la última vez que pasó esto cayó a mínimos de dos años por debajo de los 20 mil pues puede ser dice los novatos de bitcoin no deberían de esperar ganancias en el primer trimestre bueno nos viene a decir esto que en el corto plazo tendríamos que tener pérdidas esto de momento lo que parece este es el gráfico vale caída rebote doble mínimo 1 2 caída pues por aquí debería de sostenerse en los 27 mil 26 mil 900 si no pues nos deberíamos de caer sucesivamente a los 26 mil y luego a los 25 mil esto es el lío vale el corto plazo corto plazo lo tenemos claro vale esto son todas las líneas y de momento es lo que parece que estamos en una corrección de corto plazo y es lo que viene a decir algunos de los artículos que estamos viendo vale el la capitalización realizada que puede ser que tengamos aquí 14 días positivo negativo positivo negativo estamos en y aquí lo mismo estamos en pérdidas la última vez que pasó esto pues se pegó un hostia muy bien más cosas patrones recién ahora tenemos la parte positiva dice patrones recientes de bitcoin son similares a los observados en ciclos anteriores pues eso significa que vamos a volver a subir actual tendencia lateral bajista podría cambiar al cista en vez que viene se comporta de manera similar a ciclos anteriores a ciclos anteriores que conducen al halving aquí tenemos los ciclos anteriores del halving en 2017 le diríamos que estamos aquí con lo cual aquí tendríamos una fase más o menos lateral bajista para luego subir luego otra fase lateral cista para luego subir y luego tendríamos una última subida brutal entonces aquí tendríamos una fase lateral bajista hasta el halving abril luego una posterior que más o menos duraría como otros seis meses de lateral cista no tan heavy pero bueno importante y luego ya una fase de subida brutal pues no sabemos nos viene a decir los patrones recientes de bitcoin son similares a lo ocurrido en ciclos anteriores es la tipificación lateral de precio que ocurre entre el segundo trimestre y el cuarto trimestre y luego nos habla del 21 de noviembre el punto clave para que el precio de bitcoin comience a tener una tendencia al alza así que está claro que hay que comprar el 21 de noviembre es lo que no viene a decir y la verdad es que de momento está funcionando bien porque aquí este es el 21 de noviembre aquí funcionó perfecto en el ciclo anterior en el ciclo de 2017 se tiene toda la pinta después de seis meses de lateralidad mediados de 2015 los precios de bitcoin convertieron a ganar terreno alrededor de noviembre lo mismo pasó en 2019 y lo mismo pasó el año pasado así que aquí tenemos el rollo bitcoin estaba 65 60 60 60 2016 65 por ciento debajo de su máximo 2019 65 60 por ciento abajo de su máximo 2023 60 por ciento debajo de su máximo el halving ocurrirá en 200 días donde estaba bitcoin 210 antes de los anteriores halving pues aquí 65 60 por ciento debajo de los máximos luego la fecha un ciclo similar podría presentar que una caída del bitcoin ocurra del 10 al 15 de noviembre para luego comprar el 21 vamos básicamente nos viene a decir el mínimo de bitcoin no vamos a tener aproximadamente en torno al 10 15 de noviembre y luego hay que comprar pues ya en ese momento vale fondo en 9 de noviembre de 2022 podemos tener algo similar en 2023 y el halving está seis meses de distancia finales de mayo principios de mayo aquí tenemos pues no sabemos si tendrá razón pero desde luego la correlación con con es con los periodos anteriores pues tiene su tiene su su miga o sea que el día los más que las el día concreto las fechas son del 9 al 15 de noviembre o del 10 al 15 de noviembre tendríamos el suelo y luego a partir de ahí la subida vale pues más menos el 30 de noviembre más menos 15 días sería un poco lo que lo que los buscaría vale aquí habla del 19 18 de diciembre 15 de diciembre vale está pues oye estos son los días ni más ni menos ni más ni menos pues nada señores el día que comprar bitcoin se acerca un abrazo y hasta siempre